¿Cuál es el reciclado de los recursos económicos? Estoy aquí en el reciclado como 9 a 10 años. Cuando yo tenía 20 años empezaba a reciclar por falta de recursos económicos. No podía entrar a la universidad por falta de dinero porque mis papás no podían costearme. Entonces he tenido que empezar a buscarme yo para poder costear mis estudios. Hemos empezado recogiendo unas cuantas botellas por las carreteras más que todo empezábamos. Después de las carreteras hemos empezado en los colegios. En colegios donde yo he empezado a reciclar. Entraba por papel, entraba por botellas para que me puedan regalar unas cuantas botellas. De ese modo he entrado lo que es aquí a la ciudad a reciclar de Kiyakoyo poco a poco. Estaba esperando a mi primera hija que hoy en día tiene 10 años. No tenía el apoyo económico de su papá. Entonces mi hija ya tenía un año, dos años. He tenido que costear yo sola con el material reciclado. Yo trabajo desde las 5 y media. Empiezo lo que es a preparar los alimentos para mediodía porque salgo, en todo el día salgo. A mediodía tengo que ir a recoger, tengo que llevar a mi hija al colegio. Hasta eso tengo que venir a seleccionar otra vez material. Después de eso ya, por lo menos hasta que salga del colegio, tienen que estar por lo menos a hacer unos 2 o 3 sajañas del material reciclado. Ya sea cartón, ya sea botellas, ya sea latas. En las noches salimos aquí a reciclar desde las 7 de la noche. O sea que prácticamente en el transcurso del día ando reciclando también. De las 7 entramos aquí porque somos ruteros. Somos 46 familias independientes trabajando lo que es en el material reciclado. Pasamos carencias por las noches. ¿Por qué les decimos por las noches? De 7 hasta las 10, 11 de la noche trabajamos tranquilos. Como usted verá, hay personas, no pasamos muchas dificultades. Pero en algunos puntos, como es de noche, nuestras compañeras están solas en esos lugares. Hay hasta a veces los drogodependientes nos están queriendo atacar, no los botan los materiales, estamos juntando, se están queriendo titonear con nosotros. Esas son las carencias que pasamos. Si hay muchos que a veces amanecemos, por ejemplo, aquí en lo que es en el punto de aquí de la Plaza Bolívar, estamos hasta las 4 de la mañana y no hay gente, pues entonces corremos nosotros peligro. A las autoridades queremos pedirles que con sus guardias municipales estén dando unas vueltitas para nosotros podemos, para socorrernos también, para que nos ayuden a socorrer. Aquí en Quillacoyo necesitamos mucho de orientación a la ciudadanía. ¿Por qué les decimos esto? Porque las personas vieron cómo traen, traen entre los papeles sanitarios, las botellas, las latas. A veces están botando hasta animales, están botando hasta gatitos. La vez pasada nomás hemos encontrado gatitos que ni siquiera habían abierto sus ojos en un cajón. Nosotros estábamos recogiendo los cartones ahí apareciendo. Muchas veces nos toca adoptar hasta los animales que encontramos. Para eso nosotros pedimos, yo quisiera que mejore con el tiempo con contenedores diferenciados, que sea específicamente para material orgánico, para cartón, para lo que es escombros, y la gente traiga separado. Eso es lo que nosotros queremos, para no estar reventando las bolsas y tener que estar sacando de los medios de papel sanitarios. A veces hay jeringas, son lo que son de los hospitales, lo que traen. Hasta muchas veces nos topamos con ácido. Imagínense el problema que puede pasar tal vez.